Hola chicos y chicas, bienvenidos a dibujos paso a paso Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, asegura de suscribirte Recuerda, recordar, podcast es importante para aprender a dibujar y perfeccionar y la práctica es importante para descubrir, advisor